Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. Ya tenemos semifinales de la Champions. Por desgracia, el Barça no va a estar en esas semifinales. Desde hace ya muchos meses, el Barça se olvidó de lo que es la Champions. Quizás si hubiera llegado Laporta, cumpliendo lo que prometió en las elecciones, en el periodo de elecciones, y hubiera puesto un equipo completamente nuevo, empezando por el entrenador, otro gallo nos hubiera cantado. Igual estaríamos luchando realmente y no ficticiamente por la Liga. Y posiblemente, a lo mejor, quién sabe, en la Champions hubiéramos llegado más lejos. Pero las cosas son como son y no les podemos dar más vueltas. Los que están son el Real Madrid y el Villarreal. El Villarreal y el Real Madrid, aparte del Manchester City y el equipo del Liverpool, de Jurgen Klopp. Dos ingleses, dos equipos ingleses contra dos equipos españoles. Una semifinal la van a dirimir el Villarreal y el Liverpool y otra el Manchester City y el Real Madrid. Lo del Real Madrid es algo que no tiene nombre. El Chelsea, que alguno me decía, vaya banda, porque habían perdido 1-3 contra el Madrid en el partido de ida, yo les decía, no equivocaros que el Chelsea tiene un equipazo y tiene un magnífico entrenador. Bueno, pues en el partido de vuelta, a falta de 10 minutos, el Real Madrid estaba eliminado. 0-3. Aparte del gol que anularon porque le pegó en la mano, según el VAR y según las normas estrictas de la competición europea, si toca en la mano se anula automáticamente el tanto. Independientemente de eso, y dos o tres jugadores del equipo inglés que tuvieron unas ocasiones que solo salvó Courtois porque tiene una fava tremenda, algunos me insisten en que Courtois es un magnífico portero y yo no le he visto bloquear prácticamente ningún balón. Bueno, parece, más un portero de balonmano de fútbol sala que de fútbol. Pero bueno, es verdad que tiene como un imán y para jugadas, balones, acciones que son inverosímiles e increíbles. Pues esto, más el exterior de Luquita Modric, al pie de Rodrigo, que normalmente esa la suele fallar, y un gol del señor Benzema, que está haciendo mal partido, pero está ahí siempre y marca un gol, cuando no te marca tres, los ha puesto en semifinales. Les podrá gustar más, les podrá gustar menos, pero es verdad, lo que me dice siempre un amigo, Antonio, al Madrid hasta que no termine el partido no se le puede dar por muerto deportivamente, porque te la hace. Y es verdad, tiene razón. Y más en esta competición, tiene algo especial. Y estando en semifinales ya puede pasar cualquier cosa con el Real Madrid, aunque no juega nada, aunque en la liga, en la primera vuelta sí que hiciera las cosas bien y los deberes, y ahora sacar los partidos lo tenga que hacer a expensas de un Courtois parando fantásticamente, un Vinicius haciendo alguna jugada rápida o un Benzema pletórico que está marcando todo lo que toca. Pero a partir de ahí, y un Luka Modric que está muy bien, por supuesto, pero a partir de ahí el Madrid en muchos partidos no juega nada y estarán conmigo en eso. Pero ahí lo tienen, en semifinales y a punto de ganar la liga. Por mucho que aquí alguno salga diciendo que sigue pensando en ganarla y que si la gana se va a luz de gas a hacer una fiesta. En fin, de ilusión también se vive, pero algunos se pasan en ese sentido. Y no hace falta que les diga el nombre porque lo saben perfectamente. El Madrid en semifinales, el Villarreal, ¿qué quieren que les diga? Chapo, chapo para una IEMERI, un abrazo para Fernando Roch, un abrazo también para Llaneza, que es el pulmón del Villarreal. Ya ven lo que ha conseguido una población de 50 y tantos mil habitantes. El Castellón toda la vida en la provincia de Castellón, el Castellón de los Blancos, Castellón, era el equipo de primera edición. Y ahora en Castellón, en la provincia de Castellón, el equipo que ha marcado época, historia y que sigue creciendo es una población cercana a Castellón, Villarreal. Es increíble. El trabajo que ha hecho Fernando Roch, que le he hecho entrevistas muchas, y Llaneza, tres cuartos de lo mismo, impresionante. Con una escuela, con unas instalaciones que ya no tienen nada que envidiar, ni al Barça, ni al Real Madrid, ni a cualquier equipo europeo. La grandeza de querer hacer las cosas bien, de apoyarse en profesionales. Y una Emery, que está ya, pues, acostumbrado a ganar, sobre todo en estas distancias cortas de eliminatorias. Ya ha ganado competiciones europeas, y ahora, pues, le gustaría dar un paso más, la Champions. Estando el Madrid por en medio, no sé, también está el Liverpool, que es otro de los grandes favoritos. Y el Manchester City, que ayer pasó, pues, la segunda parte tuvo suerte. Porque si el Atlético de Madrid hubiera marcado el otro gol, no hubiera pasado absolutamente nada. Es verdad que en el partido de ida tuvieron más ocasiones. Fue dueño y señor. Cholo Simeone quiso defender todo el partido. Y ayer, cuando quiso jugar al fútbol, el Atlético de Madrid, demostró que podría estar igual o en más condiciones que el propio equipo de Pep Guardiola, y haber conseguido el pase. Pero al final será Pep el que esté en las semifinales, y el Cholo se conformará con el gran aplauso que le dio el Wanda Metropolitano una vez que terminara el partido. Pero de aplausos y de hemos estado a punto, no se vive. Se vive de estar en los momentos puntuales. Y el que va a estar en los momentos puntuales, como estar en las semifinales, es el equipo de Pep Guardiola. Una eliminatoria, Liverpool-Submarino amarillo, Villarreal, y la otra, el Manchester City contra el Real Madrid.